En la nueva versión del anexo 1 ha actualizado tecnologías, ha actualizado criterios y ha establecido lo que son las directrices, los requerimientos básicos del documento de estrategia de control de la contaminación. Muchos de nuestros clientes actualmente están en constante actualización de cara al cumplimiento de esos criterios y la mayoría de las dudas que nos están planteando vienen del lado de las cualificaciones. Ellos necesitan saber en qué sentido tienen que modificar sus procedimientos de cualificación y validación con el objetivo de cumplir con los requerimientos del anexo 1 y adaptarlo a las nuevas tecnologías que se están implantando, ya sea desde el campo de la actualización hasta los sistemas HVAC, aisladores, RAFs y sistemas de contención microbiológica. ¡Gracias!